Amigos gamers, espero que estén bien. Hoy les traigo un retroanálisis sobre el Super Smash Bros. Mini para Nintendo GameCube. Bueno, principalmente este salió en el GameCube. Este juego trata principalmente de peleas. O sea, tú eliges un personaje de Nintendo y luchas contra otro. Este tiene diversos modos de juego. Está el de monedas. Bueno, este de monedas trata del que junte más monedas. Va a ganar el juego. Está el modo de aventura, el modo de vidas y pues el de tiempo. Se pueden ganar trofeos y monos, personajes y escenarios. Este juego está muy largo debido a que son muchos personajes, muchos escenarios y muchos trofeos. Este juego ocupa 11 bloques. Se puede jugar de uno hasta cuatro jugadores. En los manuales, pues viene principalmente cómo se juega, eso es muy obvio. Y algunas informaciones, y alguna información. Este es el disco. Este juego, en mi opinión, es muy divertido, muy entretenido. Pero, bueno, es que no lo tomo en mi plan, pero es uno de los juegos que destruye amistades. Bueno, para mí, porque hay unos que pierden, otros que ganan y pues se enojan y eso causa que se peleen. Pero, o sea, pues es que les recomiendo que jueguen este título, es muy bueno. Está excelente, la verdad. No tiene nada de malo. Y, pues te descubren varios personajes. Uno de los que más me gustan es este Luigi. De que te lo descubres. Y, bueno, no les voy a decir quiénes más, porque les diría quiénes son los que van a estar en el juego. Y, pues, pues nada. Aquí hay unos personajes que están. Que puedes elegir al inicio del juego. Ah, y otro de mis favoritos es Mario. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, favoritos, suscríbanse. Y, si les gustó, compártanlo con sus amigos. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.